Muérete Muérete Grande, grande, se ha muerto, menos mal, menos mal Vale, vamos porquitos, tiene tornado, eh, tiene tornado Cuidado con el tornado, vamos No, no, no pegan más de 200, eh Vale, no tiene el rayo, eh, tiene el gigante, tiene el gigante Estoy pasándolo mal Ay, ay, esa No, 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 tira la habilidad No, 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 no No, que buena Que buena Soy tonto, la he perdido por tonto Vale, chicos Recordemos La gente no la sabe defender, nosotros tampoco La gente no la sabe defender, nosotros tampoco A ver, ha sido Ha sido liada mía porque le intenta ir a por las Tres coronas y debería haber defendido que podíamos Pero de los errores se aprende y estamos Ahora mismo he aprendido muchísimo, he aprendido Que no hay que subestimar al rival, muchos días Tommy, preseprime